¡Ey, chavos! Tranquilos. Este video, justamente como otro que subí hace un tiempo, son videos que van a estar en el otro canal, en el canal secundario LukeWareXD, que les dejo el canal en el primer comentario para que vayan a suscribirse. Es un contenido un poco diferente. Al menos en este video va a ser un poquito no tan grosero, pero sí, el contenido directamente es un poco grosero. Hashtag soy mexicano, hashtag soy latinoamérica y uso muchas groserías. Entonces, espero que lo disfruten. Dejen su manita arriba y díganme en los comentarios qué les gustaría este tipo de videos. Recuerden, este tipo de videos va a ser solamente en el canal secundario LukeWareXD. Subiré alguno que otro en este canal solo para recordarles que estamos en el otro canal LukeWareXD. ¡Suscríbete al canal! Chicos, chicos. Este es importante. Veamos que se los sepione. ¡Buenos! ¡Gracias, LukeWareXD ¿Quién eres? ¿Eres este Sophoc割? ¡¿Qué? No veo mejora con el 160p Venga, lezinga Sin miedo Miam, 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 delicious Vamos a baitearlo No No, 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 no Ah, se te perro No le sal, chipotle No le sal, chipotle, brother No le supo La Y Ahora que viene a pelear Tengo miedo Yo sé que yo sei y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Apúntele bien No pierdas que llores Lugue Pierda, dice Buen intento, pero no fue suficiente Con el comando torneo Ustedes lo que tienen que hacer Directamente es Simplemente este Ojo Gente, va a jugar el Papu Va a jugar el Papu Va a jugar de King McFly Va a jugar mi jefe Voy a jugar contra mi jefe, brother Será que mi jefe es el primero que gana Mis runas Eres un troll, man No está ahí ¿Qué? Me fue poniendo agosteando Apúntele bien Dale pues, Papu No seas culón Más culón que los viewers No Hombre, el Papu es sin culón, brother Ay, qué miedo Yo me voy Ay Oh no ¿A dónde? ¿A dónde, papá? No No necesito espadas para vencer a mis enemigos No No, 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 no Ya la gané, brother Ya la gané Igual, igual lo maté, brother Ese día Algo cambió dentro del oso Algo se quebró Esa es la lámpara fusilando No vi que lo era este men, eh A ver si no me mata ¡Kagaste! De hecho, una camada ¡Mudad, mudad, 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 mudad! ¡Mudad! ¡Mudad! Jalone Ay, tengan omen ya ¡Net! No hay nada que ver ¿Por qué están en PUSY? Siguiendo jugando ¡Jajajaja! ¡RONALDINIO SOS HERO! Ay, culón Man, el tipo El tipo, yo andaba Respondiendo una cosa acá en la otra En la otra pantalla y el medio andaba bien culón Acercándose a mí De igual forma Uy No, me va a ganar Uy Ay, hijo de perra, men Trolleé Ah, lo trolleé de Enduro, men Sí le sabe, eh Sí le sabe, sí Sí le sabe, Chipos Sí le sabe, Chipotele, eh, gente No, gente, tenemos que ahora ser los Pussy y nosotros Le sabe mucho al Chipos Les dije, men El men tiene mucha maestría con Lesín Ya perdí esta partida, men Ya valió verga Me confié mucho, men No creí que lo jugara bien Dije, nada, lo voy a jugar mal No le sea Chipotele No le sea Chipotele, brother No le sea Chipotele, brother Ya Uy, uy Se remonta No le sea Chipotele, brother No, me ganó, brother Hijo de perra, mal nacido GG Nada, bien jugado, brother La hizo bien, se veía que le sabía decir, man Se veía que le sabía Le sabía el chipotelo, brother Le sabía el chipotelo, felicidades, crack Este, déjate a Grego, man Y bueno, te voy a poner en la lista De ganadores, casi, brother Casi la remonto Ustedes se pueden suscribir al canal totalmente gratis Así es, se pueden suscribir al canal totalmente gratis Con Amazon Prime o Prime Video Suscríbanse ya, vinculen su cuenta a Twitch Y listo, se podrán suscribir totalmente gratis Aparte, les regalan skins de League of Legends ¿Qué esperas? Suscríbete Aparte, cada 10 subs, regalo Skins, eh Suscríbete, bebé